Bienvenidos a un nuevo video de Aftergaze Bueno, lo habíamos dejado en un punto bastante entretenido Acá como pueden ver, estamos cerca del final Estamos cerca de completar el episodio número 7 Habíamos encontrado Busenbu Pero a ver, ahora estamos en un nivel contra un boss Perfecto, tengo mis personajes Ahora la cosa se pone buena porque poco a poco nos estamos acercando la verdad Pero nos habíamos encontrado con este PC de Musashi Y esta mujer había cantado una pequeña musiquita Que por lo que se ve tiene una maldición Y está siendo controlada Su mente no está como del todo bien Ah, perfecto, seguimos como nos habíamos quedado antes Estos Bisbane estaban empezando a evolucionar Porque están siendo combinados con otros organismos biológicos Por lo que, no sé si me explico bien Pero están combinando la energía Bisbane con otros seres vivos Si no me entiendo mal Lo cual da forma a una nueva, bueno, da forma a una nueva forma de vida ¿Eh? ¿Yugo? Ah, bueno, si lo que se ha hecho, si lo que se ha hecho, Si lo que se ha hecho, es lo que se ha caído a Bisbane Ah, miren, esto es muy bueno Claro, claro Bueno, esto es muy bueno Esto es muy bueno, posiblemente tenga que ver bastante con los enemigos que nos estamos encontrando ahora Porque tienen conciencia Está diciendo que es un proceso que reduce el poder destructivo de los Bisbane Pero si se tiene éxito Es posible que, bueno Al unir estas dos cosas La energía Bane y otro ser vivo Puede dar producto a una nueva vida Con conciencia Es posible que esto sea lo que está pasando con los nuevos enemigos Por eso tienen conciencia y energía Bisbane O son monstruos Bisbane Oh, cagamos No Bien, nos encontró el general Yo elije Musashi, no sé por qué Bien, nos encontró este tipo Así que Bien Ahí como pudieron ver recientemente A ver, bien Por suerte tengo que jugar con mis personajes Bien, el general Perfecto Va a comer paliza El punto es que como pueden ver A diferencia de los otros Uy A ver, un momento Me comí el golpe igual ¿Pero y un ataque? Un momento, por favor Como pueden ver Es la combinación de energía Bisbane Con un humano Pero El proyecto falló El experimento falló Carece de inteligencia Pero tiene mucha fuerza A ver Es lo que estaba diciendo recientemente A ver Bien, bueno, bueno, bueno Tiene Ahora que me acabo de ver Suba rabia Esperen, esperen ¿A dónde? ¿Qué? ¿Puede tepear? Un momento, un momento Este tipo es muy duro Además tiene un ataque bastante molesto A ver, esperen Disfruten la ulti Muy bueno Por el amor de Dios Dios Me fascina Tengo que conseguir Akunino Tokotachi De una Voy a hacer lo posible Como pueden ver Bueno, como pudieron verlo Ya no tengo Para tirar en el gacha Hice todo lo posible Bien 11.000 de daño ¿11.000 de daño ahora? No llega a ver bien Bueno El punto es que Dios, Dios, Dios El punto es ese Están empezando a combinar Más seguido La energía Bain con humanos Para obtener seres con inteligencia Para que, bueno Les obedezcan Porque a este tipo de monstruos No les sirve mucho Después de todo Carecen de inteligencia Así que Por Dios Así que no pueden, bueno Entender las órdenes y esas cosas El punto más importante Es ese Bien, bien, bien A ver ¿Da tiempo para una ulti más? Disfruten Finalizamos con la ulti Dios mío Qué deleite El movimiento de cámara La combinación Dios, Dios Me encanta Me fascina esto Ah Miyahevi Aya Ahí está el nombre Miyahevi Aya Oh También entonces es de la familia Del tipo que Era del viejo Que se secuestraron Me parece ser posible Me perdí un poco con el nombre Ah Creo que yo entiendo el punto Creo que yo lo entiendo Ah Tiene que detener a su hermano Entonces Miyahevi Aya Miyahevi es el tipo Familiar del tipo verde Si no mal recuerdo El que quiere tomar el control De Sazanami Bueno El punto es que Este tipo Este Bueno Este monstruo Por lo que se ve Aún recuerda cosas de su vida Y este tipo Por lo que se ve Fue parte de ese incendio Que bueno Provocaron En accidente Entre comillas Saben Para matar Para matarlos Vino hacia nosotros Porque pensó Que estábamos generando Un fuego Y eso le trajo Ese recuerdo Y por instintos Se dirigió Hacia nosotros No sé si me explico bien Lo entiendo Acá la niña Nos está diciendo Que Ya es muy tarde Para perseguir A los que hicieron Generaron ese fuego Ese accidente Sinjin Que no No Jóo Tiene El cuerpo De la chica Ah Ya 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 Claro Bueno Esto es lo que habíamos dicho Anteriormente Hay algo que tomó El cuerpo De la chica Cantó una música Y algo empezó A controlarla Si Ah no tiene chance De saber Está haciendo Un experimento Estuvieron haciendo Experimentos Con el tema De los Beast Pain Por mucho tiempo Así que Como sería posible Su alma Está siendo ya Profundamente Corrompida Ok Está diciendo Que si pasa Mucho tiempo Acerca de este Beast Pain Va Su alma Va a seguir siendo Corrompida De manera más acelerada Ni siquiera nos dio bola Nos ignoró Totalmente No le importa nada Bien Pasamos Al siguiente nivel Eh Perfecto Supongo que ahora Seguimos con Busembu Y Tsukuyomi Si no me equivoco Ah no Bueno Veamos un poquito Del pasado No viene mal Acá como pueden ver Miyahibi Es este tipo La familia de este tipo Y acá tenemos A Miyahibi Ayo Bien Por fin llegamos al lugar Esta es la familia El lugar de La casa de los Miyahibi Perfecto Ah cierto que con ellas Habíamos entrado Claro 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 Me parece que habíamos Ese monje Nos metió dentro De una elección Otra vez No entendí muy bien Como fue ese plano final Estamos adentro De una elección Creo Ah vamos a ver Vamos a ver un poco El pasado de la familia Miyahibi Bien Dice que pueden llevar La corrupción Adentro de la ilusión Como es eso posible Hay como pueden ver A la izquierda Dice El tiempo que tiene Para que la ilusión Se rompa O sea Por la corrupción No entiendo muy bien Como es eso posible Tendría que estar Demasiado roto Pero bueno Me parece que efectivamente Es eso Estamos adentro De la ilusión Del monje Y vamos a ver un poco Del pasado de la familia Miyahibi Suena un poco tedioso Pero hay que ver Como lo manejan Eso es lo más importante Yo no voy a mentir Me parece tedioso Pero va a ser Dependiendo de como Lo manejen todo Por supuesto Yo voy a dejar Lo más importante No hace falta Que muestre todo Bien curiosamente Bueno el punto importante Está ahí Lo que a mi también Me interesaba un poco Acá como pueden ver Recuerdos del pasado Posiblemente el monje Nos trata Nos trata de decir algo Mostrándonos todo esto Más vez bien Bueno Por lo que se ve A la niña Le incrustaron Ese pensamiento Que tiene que aprender A cantar la música O la canción De la serpiente dios Desde niña Así que cuando la cantó Pasó algo que Bueno La está controlando A ver Aparece un boss A ver ¿Qué es lo que va a aparecer ahora? Pero este es Uno de los más simples Uy mira Que salame A ver a ver Salté para el ataque Directamente Eso fue mala suerte No fue intencional De ahí era acercarme Y usar la tercera A ver a ver Bueno el punto importante Está ahí Por lo que se ve Definitivamente Eso es el A ver a ver Ay tiene 8 barra de vida ¿Qué onda? No entiendo Igual No supone dificultad No se preocupen Me sorprende la barra Dios mío Bueno Me falta mejorar Bastante mis personajes Me quedé sin farmeo Últimamente Porque como estaba jugando La historia Saben Me quedé sin farmeo En general Me falta subir El nivel de mis poderes Algunos de mis personajes Bien 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 Dios mío Que preciosa ulti No me voy a cansar De decirlo Si llego a conseguir A Koninoto Kotachi Voy a spamear A cada rato Las ultis Dios mío Soy el único burro Que se está comiendo Los golpes Por lo que se ve Busemo tiene poca vida Pero Se comió menos golpes Que yo Dios mío Tengo que empezar A practicar seriamente El tema de la evasión Porque A medida que van subiendo El nivel La cosa se pone Muy muy difícil Ya a partir del nivel 40 Creo que la cosa se complica Dios mío Temazo Pelea Momentazos Dios mío Me encanta Me fascina esto Bueno Pero tengo que practicar Más un poco El tema de la evasión Porque estoy subiendo Bastante rápido Los niveles Los bosses Se hacen más difíciles Y bueno Uy Siguen rojo Pero igual Por el momento chicos Lo voy dejando acá Espero que el video Les haya gustado La situación está un poco clara Pero bueno A medida que avancemos Voy a explicarlo mejor Así que tranquilos ustedes No tengo nada más que decir Ni que agregar Así que los veo en un próximo video De Atergaze Adiós